En primer lugar, daros a todos y a todas la bienvenida a este acto que organiza FLASH, que como ya bien sabréis es el Frente de Liberación Afectivo Sexual, que es la candidatura unitaria del movimiento LGTB por las libertades sexuales, que ha presentado Arcópolis y RQTR, asociaciones universitarias LGTB de esta facultad. Para no extenderme mucho y dar paso inmediatamente a la charla que hemos organizado hoy, quería solo hacer una pequeña reflexión. Hoy lo que vamos a hacer aquí es un ejercicio de memoria histórica y colectiva, como bien sabéis todos y todas. Actualmente, en estos tiempos, hay un fuerte movimiento de articulación social en la sociedad civil de recuperación de una memoria histórica, republicana, democrática, popular. Una memoria que hoy está siendo silenciada y criminalizada por aquellos que sientan en el banquillo de acusados al juez Garzón por intentar investigar los asesinatos del franquismo. Es un ejercicio que no podemos tolerar. Y hoy, como 15 de abril, Día de la República, me gustaría también hacer desde aquí un homenaje y que le demos un aplauso a todas aquellas mujeres que durante la República y la Guerra Civil defendieron y aportaron desde distintos enfoques su granito de arena en la lucha por la liberación sexual de la mujer. Esta memoria tuvo el nombre de mujer porque se llamó Clara Campoamor, Barganita Nelke, Matilde Landa, Dolores Ibarruri, María Zambrano, Las Trece Rosas, que hoy están aquí presentes con nosotros. También hacer un ejercicio de recuperación necesaria de la memoria histórica del movimiento LGTB, que sigue viva hoy aquí y que tenemos que empezar a recuperar como un ejercicio que nos ayude a enriquecer, a fortalecer nuestras luchas y estas luchas del presente. Como personas que hoy nos acompañan aquí y que van a ayudar a recuperar este trocito de memoria. También un homenaje y un recuerdo para todas aquellas mujeres feministas que desafiaron en la dictadura franquista con sus militancias políticas y sociales, pero también con sus cuerpos y con sus sexualidades, la dictadura de Franco. Y para terminar, pues nada, de nuevo agradecer a todos y a todas las que estáis aquí hoy presentes, por supuesto a las ponentes y nada más. Damos comienzo. Os dejo con Raquel Lucas Platero, que es la que va a moderar esta charla de debate. Muchas gracias. Bueno, como decía Alberto, muchas gracias por venir. La verdad que hoy tenemos, a pesar de que quede un poco más tarde, una ardua tarea. Yo creo que todo el mundo nos ha querido agradecer, especialmente el hecho de haber venido y estar aquí compartiendo esta mañana. A pesar del gazapo de Alberto, no es 15, sino 14 de abril. Esto es una cosa muy típica nuestra de RQTR, que siempre tenemos estos gazapos con las fechas. Pero bueno, también es especialmente interesante que estamos sentados aquí en esta sala, justo al lado de la sala ocupada de la facultad, que fue un poco el lugar de comienzo de RQTR, que no sé, para muchas de nosotros es un lugar especialmente interesante en el día, por el lugar y por el tema que estamos abordando. Hoy estamos aquí con Raquel Osborne, con Empar Pineda y con Rosa Medina, que son tres personas que nos pueden ayudar en esta tarea de recuperar la memoria histórica. Raquel Osborne ha estado dirigiendo un proyecto de investigación, desarrollo e innovación que tiene que ver con la memoria y la sexualidad. Acabamos de tener una semana muy intensa en unas jornadas de la UNED y en la Sofía, en el que hemos tenido la oportunidad de conocer testimonios, testimonios de primera mano, estar con expertos y expertas. Yo creo que Raquel va a hacer un trabajo estupendo a la hora de contarnos algunas de estas cuestiones relevantes. En Empar Pineda, es difícil hablar de Empar Pineda, sin estar toda la mañana solamente a hablar de Empar Pineda, por la amistad que nos une, por la cantidad de cosas que hemos hecho juntas y por lo que su presencia, su cuerpo, su activismo significa para los derechos de las lesbianas. Y nuestra última amiga de hoy, Rosa Medina Domente, que es la última que hemos hecho en este equipo que viene sustituyendo a, en esta cesarrona, sustituyendo a Justa Montero, que a última hora no ha podido venir. Y que vamos a tener la suerte de que nos ha hablado de una cuestión importante, como es el amor, el amor en la época franquista, los consultorios, en fin, ella ya nos contará un poquito más. Yo creo que vamos a empezar a lo primero a Raquel, después a lo primero a Rosa, ¿os parece? Y bueno, así un poco por dar un poco de partida, yo diría cosas como que, como todo el mundo sabe, en la época franquista la división sexual era construir unos hombres y mujeres que fueran diametralmente opuestos, uno de los temas clave que sostenía un régimen económico, político y social de una dictadura que necesitaba unas mujeres que trabajaran y que estudiaran al servicio de los hombres de una manera, bueno, no solamente como el ángel del hogar, sino como las cuidadoras y trabajadoras gratuitas al servicio de un Estado, de un marido, de un padre, frente a unos hombres que se construían dentro de unos marcos de masculinidad, pues a veces rozando la homoerótica, ¿no? Una masculinidad inaltecida que tenía que ver con el patriotismo, con la fuerza de los cuerpos, con una relación entre iguales y esos iguales son unos varones, ¿no? Donde surgen diferentes maneras de controlar y de reprimir a la población, por una parte una represión institucional más dirigida a los varones, en este caso que ha afectado mucho más a la represión, por ejemplo, de los homosexuales varones, y una represión más desde otro lugar para las mujeres, una represión que ha tenido que ver más con la Iglesia, que ha tenido que ver más con instituciones como, por ejemplo, la sección femenina. Y en cualquier caso, hombres y mujeres han sido feminizados por un Estado que han necesitado unos ciudadanos sumisos y al servicio del régimen. Bueno, yo creo que, Raquel, si quieres empezamos con tu vídeo, quieres empezar hablando tú y después el vídeo. Sí, porque tú no me parece. ¿Sí? ¿Verdad? Bueno, pues si os parece, damos un aplauso a Raquel, que va a empezar con tu. Pues hola, buenos días, y gracias por estar aquí, y gracias a la paciencia que han tenido para esperar hasta que ahora hayamos podido empezar, y gracias a los organizadores, a la organización por habernos invitado a poder estar aquí y contribuir con este acto a la construcción de la memoria histórica en este país que tan necesitada está de ella. Bueno, mi intervención parte porque, como dice, dijo Raquel Platero, a la que le agradezco sus palabras, hemos comenzado un proyecto de IMAZD hace tres años, dos años y pico, y que precisamente trata sobre algo así como memoria y sexualidad de las mujeres en el franquismo. Entonces, hemos tratado de ver cómo podíamos construir este aspecto de la cuestión que estaba muy poco tratado en el ejercicio de la revitalización de la memoria histórica. Entonces, bueno, creo que como yo trabajo en la UNED, estamos aprovechando los medios que la UNED, que la universidad en este caso, a instancia, nos posibilita en relación a los medios técnicos. Y entonces, la UNED hizo un vídeo introductorio sobre este tema, también para introducir las jornadas que hemos tenido esta semana y que ha comentado Raquel Platero. Entonces, yo creo que podríamos empezar por este vídeo, que es una cosa breve de siete minutos, me parece. Nos metemos en el tema y luego yo digo alguna puntualización y ya. Y paso la palabra a mis compañeras. Desde el golpe de estado de julio de 1936, el sistema dictatorial franquista negó la existencia de la sexualidad de la mujer fuera de la procreación y del papel de madre y esposa asignado por el nacionalcatolicismo. Raquel Osborne, profesora titular de Sociología de la UNED, coordina desde hace más de dos años un proyecto de investigación multidisciplinar sobre la sexualidad femenina bajo el franquismo desde una perspectiva de género. El régimen fascista contemplaba la utilización del papel de la mujer como una forma de control del país desde el espacio doméstico y la sumisión jerárquica al marido. De esta manera, los únicos modelos posibles de sexualidad se reducían a los del ama de casa o la prostituta. Otras, ya mayorcitas, estudian la composición de los alimentos y la mejor forma de aprovecharlos en la economía doméstica.